La Ley de Reordenamiento La Ley de Reordenamiento Sindical en el Senado y cuando ya se han superado, por lo menos en parte, la pasión, la lógica pasión del momento, dos senadores nos proponen hacer algunas consideraciones, reflexiones sobre la materia que se trató más que importante para el país. Los doctores Fernando de la Rúa y Alberto Rodríguez. Doctor de la Rúa, ¿creen que queda algo por decir con respecto a este tema del que tanto, tanto se habló? El tema sigue abierto porque el ordenamiento sindical, la democratización de los sindicatos, la realización de elecciones para que los trabajadores se den sus legítimos representantes es un objetivo todavía no cumplido, demorado por esta circunstancia accidental del rechazo de la ley, pero que tiene que realizarse. Así como hemos democratizado las instituciones políticas en el país, hay que llevar la democracia a los sindicatos donde la dirigencia tiene mandatos prorrogados o designaciones transitorias que vienen del gobierno de facto y donde los trabajadores tienen que volver a ser los protagonistas a través del voto que les permite elegir a sus dirigentes en los sindicatos argentinos. Sindicatos que tienen la peculiaridad de tener la representación exclusiva, gremial, para negociar las condiciones de trabajo y defender los derechos de los trabajadores. ¿Comparte usted absolutamente estos conceptos? Absolutamente no, pero comparto algunas cosas. Bueno, nosotros los justicialistas queremos decirlo en forma bien explícita, que se sepa muy bien, que anhelamos la normalización de los sindicatos y que esta normalización se realice democráticamente. Una de las primeras medidas que tomó el gobierno de la dictadura militar, inclusive el mismo 24 de marzo en esos días liminares, lo que se ha hecho en el momento 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 fue la suspensión de la actividad gremial, inclusive la prohibición a las 62 organizaciones peronistas de realizar cualquier actividad. O sea que nosotros anhelamos que se normalicen los sindicatos y se normalice la vida sindical, que los dirigentes sindicales sean auténticos y surjan de las bases. Pero lo que nosotros calificamos a esta ley y por eso le rechazamos es que esta ley no consideráramos que fuera para normalizar los sindicatos. Nosotros a esta ley la consideramos que era una ley para intervenir los sindicatos, una ley que silenciaba a los trabajadores. Ese era el problema, por lo cual nosotros rechazamos la ley y por eso creo que se produjo una defensa tan apasionada del justicialismo a los sindicatos argentinos. El calificativo es duro, intervencionista. Es todo lo contrario, fue una ley que tuvo un sentido superior. Se ha discutido sobre la oportunidad de la ley, algunos dijeron que no era oportuna. Y es todo lo contrario porque hace falta un diálogo político y social en el país del cual tienen que ser parte los sindicatos y para ello tienen que hacerlo a través de una dirigencia realmente representativa elegida por las bases. No una dirigencia de personas conocidas con mandatos simplemente prorrogados o con designaciones del gobierno de facto, sino elegidas por los trabajadores. Lejos del propósito del gobierno intervenir en los sindicatos. Y en la propuesta de la Unión Cívica Radical estaba la conformación de conducciones donde participaran todas las líneas, convocadas para ello no por un delegado del Ministerio de Trabajo sino por un vedor judicial, es decir, actuaba la justicia. Y se daban todas las garantías, las más amplias, para un proceso electoral limpio y claro con voto secreto y obligatorio y participación de las minorías. Yo creo que ha sido una lástima que en esta oportunidad el justicialismo no haya aceptado y no haya ayudado a que demos una ley como esta que se había propuesto para democratizar los sindicatos. Era saludable hacerlo, pero habrá que hacerlo de cualquier modo porque hace falta que los trabajadores elijan a sus dirigentes. ¿Usted cree que más allá de la consideración de la ley y de sus artículos hubo una decisión política pretomada por el justicialismo? Bueno, durante largos días se negoció y hubo posibilidades de llegar a coincidencias tanto que se estuvo a punto de hacerlo, la diferencia era mínima, los principios esenciales estaban acordados. Fue sobre el problema de la administración transitoria de los sindicatos durante el proceso de normalización. Sobre los últimos días tengo la impresión que sí, que surgió la decisión política de rechazar la ley y postergar la cuestión electoral en los sindicatos. ¿Usted cree que realmente la diferencia era mínima? No, hubo aproximaciones. Nosotros consideramos que se puede ejercer un control sobre el proceso eleccionario. Nosotros consideramos también que se podía aceptar que se controlara las finanzas a través de una figura como el síndico, que es un tercero, ¿no es cierto?, que mira el proceso financiero o económico del sindicato y cualquier actividad que pueda hacer resultar ajena a la función que debe cumplir los bienes y el patrimonio del sindicato, puede impugnar, puede advertir al juez, inclusive puede plantear todas las acciones legales. Ahora, eso es el límite máximo que podemos admitir. Creo que en definitiva la ley que viene del Ejecutivo y las conversaciones giraban en torno a atrapar las conducciones de los sindicatos por parte de funcionarios del Ministerio de Trabajo y que el Ministerio de Trabajo controlara las conducciones de los gremios y los trabajadores no pudieran hablar. Ese es el problema. Y fíjese una cosa, permítame, las políticas a veces se miden por el resultado. Y creo que la energía popular, la energía del pueblo, que había sido convocada por todos los partidos políticos a la unidad nacional, en cierta forma se deterioró, en cierta forma hubo un enfrentamiento en el campo popular en torno a este problema, que nosotros consideramos que es accesorio. Pensábamos que era más prudente en política aprovechar esa energía popular, aprovechar el éxito eleccionario, la legitimidad democrática, así en su génesis, ¿no es cierto?, de este gobierno, para solucionar o para plantear en el cuerpo social y en la República y en la Nación, los grandes temas nacionales, a los cuales fuimos convocados todos los argentinos. Deuda externa, Malvinas, Bigle y la patria financiera, que aún no ha sido desarticulada. ¿Por qué primero esta ley y no otras cuestiones? Yo creo que discutir esas cosas es esencial y por eso hacía falta una representación legítima que participara en ese diálogo y en ese debate, de modo que cuando el Presidente de la República invita a hablar a dirigentes sindicales, sabe que habla con los genuinos representantes de las bases y de los trabajadores, y no con dirigentes cuyos mandatos vienen simplemente prorrogados, aunque sean figuras importantes de la vida sindical. Creo que el cargo que hace el Senador es injusto. Aquí no se ha querido tomar las dirigencias sindicales, meter mano en los sindicatos, ni desplazar a nadie. Se ha querido dar las garantías esenciales de todo proceso electoral. En la propuesta del radicalismo, el Ministerio de Trabajo no designaba a nadie. Fíjese, Mónica, que aquí hay que salir de una situación de facto. Del régimen militar intervino todos los sindicatos. Luego, en algunos, con un propósito o pretexto de normalización, nombró comisiones transitorias. En otras, prorrogó los mandatos porque no había elecciones. En la propuesta del radicalismo, estas conducciones continuaban, pero se les incorporaba la figura de otras líneas que actuaban allí, de modo que hubiera la garantía de la participación compartida de todos, para salir del facto preexistente y llegar a una normalización sindical imprescindible. Había que salir desde el sistema intervencionista del régimen militar, y para ello, darle a todos posibilidades de correr sin ventajas y de no sufrir postergaciones en un proceso de democratización donde los trabajadores eligieran a sus dirigentes. Fíjese que en el fondo coincidimos, ¿no es cierto?, la necesidad de llegar a los dirigentes representativos. Pero la forma, quizás, como fue planteada la ley, era muy agresiva. Siempre aparecía la figura del delegado del Ministerio de Trabajo que a nosotros nos consideramos que era lo irritante. Pero aquí es donde decimos que no era el Ministerio de Trabajo el que nombraba al vedor, sino el juez. La justicia electoral, el Ministerio de Trabajo no intervenía y esta era la gran diferencia con la ley del régimen militar de donde provenían las designaciones de esas comisiones transitorias o las prórrogas de mandato. Doctor Rodríguez, el doctor De Nervo en algún momento sugirió que hubo una intención para no llegar a un acuerdo, una intención de tipo político. Creo que es un tema más que interesante para tratar en el próximo bloque. ¿Puede ser? Los doctores Alberto Rodríguez Sá y Fernando de la Rúa, senadores nacionales, en un mano a mano sobre el tema de la ley de reordenamiento sindical. Había quedado un tema pendiente. El doctor de la Rúa sugirió que si bien se buscó un acercamiento o un acuerdo, no había una intención última o política de que así fuera por parte del justicialismo. Yo entiendo que no. Es decir, no a la afirmación. Siempre hubo una intención política de concertar este tema que tanto le ha preocupado al sindicalismo y al justicialismo. Nosotros los justicialistas consideramos que los sindicatos es la clase trabajadora organizada, es la columna vertebral del justicialismo. Queremos también, así como los dirigentes políticos revalidamos títulos en elecciones internas controladas por la justicia electoral, nosotros queríamos llegar también a una solución similar. Siempre el problema estaba en lo que hemos estado discutiendo y creo que la opinión pública lo tiene clara, cuál es la posición de uno y otro. Nosotros consideramos que la ley era intervencionista y que no era de normalización sindical. Bueno, ellos consideraban que esa era la forma idónea. Repito una frase que dije recién, ¿no es cierto? Creo que las políticas se miden por el resultado. Y aparentemente las formas estas eran muy agresivas al planteo de fondo que era la normalización sindical. Nosotros queremos la normalización sindical. No queremos la intervención en los sindicatos. Es un poco el tema, el gran tema que se... A la opinión pública puede resultarle preocupante que si el objetivo es el mismo, gente que se preocupa por la democracia y quiere llevarla adelante no logra ponerse de acuerdo en dos meses. Creo que un poco más de esfuerzo y de buena voluntad hubiera permitido llegar a una síntesis que hubiera sido útil para el país. Y me parece que no es el gobierno que se ha quedado sin la ley, sino que son los trabajadores que se han quedado sin la posibilidad de votar ahora y elegir a sus dirigentes. Porque ellos lo querían, esto es lo que percibíamos, lo que arrojaban también los datos de las encuestas y además el diálogo y la expectativa. Esto me parece que era fundamental. Realmente el deseo de que se pudiera votar, que se pudiera participar y asumir ese protagonismo que le corresponde a los trabajadores. Usted debe pensar que los trabajadores están más tranquilos ahora. No, no están más tranquilos, no es eso. Nosotros no lo hemos vivido a esto como si fuera un partido River y Boca o ganó uno y perdió el otro. No, no es así, de ninguna forma. Nosotros los justicialistas, los que nos alegró, porque nos alegró, es que nosotros esgrimimos las banderas del justicialismo, de nuestra doctrina. En la Constitución del 49 nosotros sosteníamos la libre agremiación. Hemos sostenido siempre la libre agremiación. En general Perón siempre sostuvo la libre agremiación. En el sentido, no simplemente de la posibilidad de afiliarse o no afiliarse, sino en el sentido de que el sindicato debe ser una organización autónoma al Estado. Autónoma, es decir, debe bastarse a sí misma su organización y ella misma debe determinar la forma de elegir sus representantes. Entonces cuando nosotros levantamos las banderas de Perón y triunfamos con las banderas de Perón en la oposición, y si se quiere en la adversidad, entonces nos sentimos orgullosos de haber jugado limpiamente y doctrinariamente. Entonces no nos podemos sentir otro tipo de éxito que no sea simplemente el orgullo propio de saber que el justicialismo levantando sus banderas se hace fuerte en su verdad. Algunos plantearon la cuestión como un triunfo del justicialismo. Yo no creo que acá haya triunfos ni derrotas. Para nosotros es un alto en el camino para buscar el modo en que la normalización sindical se llevará adelante. Más que el ordenamiento sindical es reactualización de las dirigencias sindicales. Pero no puede haber triunfo porque sería un triunfo por la negativa. Es un triunfo que lleva a impedir que ahora se vote, y justamente cuando estamos exaltando la democracia en todos los ámbitos del país. A mí me parece que la cuestión queda clara. Cuando se muestra que ahora tenemos que buscar, y tendremos que buscar entre todos, superado esta discusión en el Parlamento, la forma en que vamos a llevar adelante la normalización sindical. Aquí se habla de libertad sindical. Nosotros exaltamos el valor de la libertad. Está en la Convención 87 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 14 bis de la Constitución, que fue propuesto y votado por la Unión Cívica Radical. Ahora, esta libertad sindical, hay que entenderla en función de la defensa de los intereses de los trabajadores. Y en esto no debíamos haber disentido. Yo creo que hubo un mal uso, una mala interpretación del principio de libertad sindical por parte del justicialismo, porque cuidado con la libertad que lleve a atomizar los sindicatos. La libertad absoluta significa que no hay un sindicato único por rama de actividad, sino que cualquiera puede organizar un sindicato, y esto lleva a un pluralismo que atomiza el movimiento obrero. En cambio, aquí se lo respeta, se resguarda esa fortaleza que queremos asegurar el movimiento obrero a través de su unidad, al mismo tiempo que se compatibiliza con la libertad sindical. Libertad que se muestra en el derecho de afiliarse o desafiliarse, en la libertad del voto que cada trabajador puede emitir, y en la posibilidad de constituir asociaciones gremiales simplemente inscriptas, sin representación gremial, que pueden disputar después a los gremios reconocidos el derecho a ser quien invista en esa única representación gremial. Pero cuando se habla de la abstención total de la regulación legislativa, esto pone el peligro de la atomización, y es contrario a la tradición sindical argentina, donde hay un sindicato único por rama de actividad. Es un viejo asunto que se discutió siempre con la Organización Internacional del Trabajo, no lo comprenden bien, y nosotros hemos querido estar dentro de ese sistema y de esa tradición. Lejos de querer intervenir en los sindicatos, o atomizar el movimiento obrero, fortalecerlo a través de esta gran fuerza moral que viene de la democracia, del pronunciamiento de los trabajadores. ¿Qué dice usted a esto? Estamos de acuerdo en muchas cosas que ha dicho el doctor de la Rúa. Estamos de acuerdo en la necesidad de concertar la solución, que esto no sea un tema que vuelva, si se quiere, enfrentar el campo popular. Estamos en la necesidad de apurar normas que determinen cómo se van a normalizar los sindicatos. Con respecto a la libertad gremial, es decir, yo ratifico lo que dije antes, y agrego que muchas veces vemos la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. El problema, por ejemplo, de Polonia, nosotros lo tenemos perfectamente claro. Allí el Estado ha fijado cuáles son las normas para los sindicatos y los gremios. Y aparece una asociación que quiere darse una forma jurídica libremente, que es el gremio de solidaridad, encabezado por el polaco Les Gualesa. Y allí vemos que está bien. Decimos, qué bien Polonia, qué bien Gualesa, qué bien el sindicato de solidaridad. Y un poco acá ha pasado algo similar o parecido. Acá los sindicatos quieren mantener la autonomía, quieren mantenerse libremente su organización, su forma para darse las autoridades, para darse sus representantes, y el Estado un poco ha querido intervenir o dirigir esta situación. Fíjese que en este sentido, sobre la libertad gremial, existen además del tratado de la OIT, el artículo 14 bis, existen también las propuestas de la multipartidaria, donde todos los partidos nos pronunciamos por esta libertad sindical. Y existen los pronunciamientos permanentes de la Iglesia Católica en torno a este tema. Y traigo el ejemplo de Polonia, donde creo que ahí vemos bien claro lo que es la libre sindicalización. Creo que hemos hablado... Pero me parece que queda una confusión, porque pareciera que dice Rodríguez, hay que tener una libertad total sin ninguna regulación legal del sistema electoral. Y todas las leyes argentinas que organizaron el sindicalismo desde 1944 en adelante en el país, han establecido la regulación legal para dar la representación auténtica, oficial de los trabajadores. Esto no es nuevo. Está en la ley que votó el justicialismo en 1973, donde se consagra el sistema electoral. Un sistema electoral hay que darlo, y hay que darlo por ley, para que haya garantía de los trabajadores, por esta circunstancia, que el sindicato único por actividad ejerce la representación gremial. Por esto, no es que se entrometa el Estado en la vida de los sindicatos, pareciera que nosotros fuéramos los intervencionistas cuando los que crearon la organización sindical fueron los justicialistas con las primeras leyes que consagraron el sindicato único por rama de actividad. Y la ley de asociaciones profesionales tiene que establecer el modo de elección. Esto ha sido un proyecto de ley electoral, que es como una parte de una ley de asociaciones profesionales. Una ley electoral donde el Estado tiene que decir qué justicia interviene para controlar, que el voto es obligatorio, porque antes el voto era simplemente voluntario y votaban pocos, que hay representación de las minorías, que hay plazos y un cronograma para realizar la elección, que la reelección está limitada en el tiempo. Estas son reglas básicas sobre las cuales luego los sindicatos se dictan sus estatutos y se organizan libremente. Pero el arranque, el principio de la elección, esto tiene que estar previsto en una ley que queríamos que no fuera la ley del régimen militar, sino votada por el Parlamento argentino. Y es lástima esta demora que se hizo. A pesar de todo lo que se ha hablado y de todo lo que ha vivido el país a propósito de este tema, este es un tema que todavía obviamente no está resuelto y sobre el que hay mucho que hablar. La pregunta que queda para el próximo bloque es ¿en qué espacio político? ¿Cómo se ha modificado el espacio de diálogo, la relación de fuerzas a partir de la última determinación? Aunque se insista en las declaraciones públicas de que no hubo ni un triunfo ni una derrota, cabe preguntarse, señores senadores, ¿cómo se modifica el espacio de diálogo, la relación de fuerzas luego de lo ocurrido con la ley de reordenamiento sindical? ¿Ha cambiado? Bueno, la tarea continúa. La tarea continúa. Hemos tratado ahora en el Senado dos leyes importantes. Teníamos posiciones diferentes, radicales y justicialistas. Una era la ley del Fonabi sobre el restablecimiento de un impuesto para construir viviendas. Y otro, la ley universitaria. Y en ambos casos prevaleció el criterio de la Unión Cívica Radical. Tampoco decimos que hayamos aquí derrotado al justicialismo, ganamos en esta elección. Y desde luego en la composición del Senado influye el voto de los partidos provinciales, a los cuales debemos reconocerle ahora nosotros los esfuerzos que hicieron respecto a la ley sindical para ayudar a buscar una unidad que al final no se logró, que estuvo a punto de lograrse porque había coincidencia en lo fundamental. Y realmente ellos han hecho en este sentido un aporte, han votado cada uno según su conciencia, según la libertad de su voto, y queda pendiente esta tarea de llevar adelante un proceso de ordenamiento sindical y buscar la norma adecuada que aceptada por todos, porque así tiene que ser la ley, esto es lo que queremos, una ley aceptada por todos para que los trabajadores voten y elijan a sus representantes. Creo que este es un esfuerzo que nos queda pendiente, es una lástima que no lo hayamos logrado en ese momento, creo que tenemos que lograrlo ahora. ¿Usted cree que en mayo se va a volver a abordar este tema y hay posibilidad de un acuerdo? Yo entiendo que sí, que el acuerdo es muy fácil si el gobierno desea escuchar a los trabajadores y un poco se deja persuadir un poquito por los muchachos que de esto entienden. Y el justicialismo en toda esta relación con la unión psico-radical de ninguna forma se va a deteriorar todo esto. Muy por el contrario. Nosotros sostenemos que debemos hacer una oposición constructiva. Una oposición con todo lo que significa hacer una oposición, pero constructiva. ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos caminar hacia la unidad nacional. Esa es la bandera que nos dejó el general Perón. Nosotros creemos que es una bandera revolucionaria. La unidad nacional es una bandera revolucionaria porque la unidad nacional tiene todo un contenido. Tenemos que unir al pueblo argentino definitivamente para lograr la liberación nacional y social. O sea que en nuestra patria no manden las multinacionales, que en nuestra patria tengamos un pueblo libre. Esto es lo importante. Entonces, caminar hacia la unidad nacional nos exige a los justicialistas permanentemente hacer una oposición constructiva y no entrar en aparentes oposiciones destructivas o en actitudes destructivas. No, no, no. Muy por el contrario. Vamos a tener posiciones apasionadas, va a haber gestos, alguno se va a pasar un poquito de rosca, pero no, no, esto no quiere decir nada. Es decir, todo el objetivo nuestro y la estrategia del justicialismo es la unidad nacional y la oposición constructiva. Para los grandes temas nacionales, que es un poco lo que anunciábamos hace un rato, el problema de la deuda externa, que la deuda externa es un tremendo drama argentino que debemos solucionarlo con la plaza de mayo llena, pero llena de argentinos, no de radicales, no de peronistas, de todos juntos para darle al ejecutivo la posibilidad de maniobra para esclarecer la deuda externa, para conocer el quantum de la deuda externa, para esclarecer cuál es la deuda externa legítima, cuál es la deuda externa ilegítima. Y después también que participe el Congreso como establece la Constitución Nacional para solucionar el problema de la deuda externa, pero siempre en unidad nacional. No hay solución sin unidad nacional. A mí me parece una cosa cierta. Aquí hemos discutido una ley de ordenamiento sindical. No se votó sobre la unión o desunión de los argentinos. La unión nacional es un valor incorporado a nuestra vida política. De modo que es necesario reafirmar esto que está también en la convocatoria del presidente Alfonsín. Se llama la unidad para el esfuerzo, para salir adelante de esta grave crisis que tenemos que superar los argentinos y que vamos a superarla. Yo creo que le debemos con nuestras mayorías al país la capacidad de hacer una síntesis de una gran propuesta política que pueda ser asumida como una causa nacional. Lamentablemente esta vez los muchachos como dice Rodríguez A no querían la ley. Nosotros también sabemos mucho del sindicalismo. El ministro Muchi es un trabajador. El presidente Alfonsín ha definido con claridad una política sindical basada en un sindicato participativo no simplemente reivindicativo. Tenemos que avanzar de estas formas. Queremos el diálogo con los trabajadores. Aquí nadie tiene la exclusiva de la defensa de los derechos del pueblo trabajador. El radicalismo está en la causa popular en la defensa de los derechos de los trabajadores. Uno de ellos era este del protagonismo para elegir sus dirigentes. Los queremos presentes en el diálogo y en el debate nacional. No buscamos el enfrentamiento sino la democratización. Y realmente reafirmar ahora después de un debate que por momentos pareció ásper una situación que se asemejaba a un enfrentamiento siendo que las diferencias como dije otra vez no eran tantas debe traernos la reflexión de que la unión nacional está presente. No sólo como un objetivo sino como un compromiso frente a un país que tenemos que levantarlo todos juntos. Se cumplen 100 días del gobierno constitucional. El presidente Alfonsín no ha llamado al enfrentamiento ha convocado a la unión de los argentinos al trabajo para el crecimiento para superar la injusticia y la pobreza y para llevar el país a un destino de grandeza que merecemos. Los senadores Fernando de la Rúa y Alberto Rodríguez Alberto Rodríguez y Fernando de la Rúa en un mano a mano el tema la ley sindical y seguramente un tema que no está agotado. Volveremos sobre la cuestión. Música ¡Gracias!